Me agradezco bastante por este proyecto, me agradezco bastante por nuestro gobierno, Pedro Ubaldo. Entre aplausos y mucha emoción de la población de Tallapampa, en Pau Cartambo, el gobernador Pedro Ubaldo Polinar inició la construcción de un parque principal. Obra tendrá una inversión superior a 1.613.000 soles y generará puestos de trabajo a la población del lugar. A nombre de nuestra comunidad del anexo de Tallapampa, juntamente le felicito a usted, señor presidente, que verdaderamente usted no solo es de palabras, usted es de hechos. Eso es lo que yo quiero felicitarle a usted. Me agradezco bastante que aquí mi población de Tallapampa va a tener otro brillo al tener su parque, va a tener otra luz al tener su parque, señores. Y eso es mi agradecimiento bastante. Me agradezco mil veces que el señor licenciado Pedro Ubaldo lo está haciendo con nuestro anexo de Tallapampa. Yo recuerdo haber conocido Tallapampa, no una vez, sino muchas veces he venido a este lugar. He apoyado a la iglesia evangélica con calaminas, con cemento, con lo que he podido, cuando no era su autoridad de ustedes. Cuando yo era alcalde de Oxapampa, pero un domingo, un sábado venía y con mi propio presupuesto les apoyaba porque ustedes lo necesitaban. Y ya cuando era candidato regional vine aquí y el compromiso con ustedes ha sido este parque que ustedes querían. Más de 15, 20 años solamente hemos visto el GRAS y ahora vamos a hacer como ustedes lo quieren. Inversiones se realiza en las zonas más alejadas del departamento de Pasco como parte de la reactivación económica. Más de 15, 20 años.